Sola Sola en el invierno azul La muerte rompió el velo Sola que me quedé sin luz, sin vida y sin consuelo Sola desheredada y sin dinero Sola como una estrella que cae del cielo Sola como un abismo que habita el miedo Sola en el invierno azul La muerte rompió el velo Sola que me quedé sin luz, sin vida y sin consuelo Sola desheredada y sin dinero Sola desheredada y sin dinero Sola como una estrella que cae del cielo Sobreviviré Sobreviviré A esta vida que tengo y que es la mía Sola porque quiso mirar y a nadie ella encontraba Sola porque quiso mirar y a nadie ella encontraba Porque quiso gritar y el llanto la callaba Sola en el invierno azul del cielo Sola como una estrella que cae del cielo Sola frente a un abismo que habita el miedo Sola frente a un abismo que habita el miedo No, no, no. No, no.